Doña Valentina Simón y Doña Sofía Juárez son dos de las indígenas originales del municipio de Amiarco que en esta temporada de Cebuna arriban a la capital del estado a comercializar sus artesanías. ¿Ustedes vienen del municipio de Amiarco? Sí, ajá. ¿Y en esta temporada vienen a aprovechar la buena temporada para vender? Sí, ajá, sí, para vender. ¿Qué venden por ejemplo? ¿Artesanías? Sí, la servilleta. Pero llegar a la capital a comercializar sus productos no es nada fácil. Sí, casi no lo quieren pagar. Ajá, sí. Pero si lleva tiempo, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se lleva para hacer una servilletita? Sí, unos tres días, cuatro días, sí, ajá. ¿Que no le pagan los tres días, no? No. Para Doña Sofía este viaje solo lo aguanta una semana, ya que estar fuera de casa es difícil, pero sabe que es la única forma para obtener ingresos y sacar adelante a su familia. Mañana es mucho, la noche, nomás dos cubijas que me le dio, pues todos los noches hace mucho frío, no quiere dejar para lavar mi ropa, o sea, está sucio porque no quiere, deja para lavar. ¿No hay dónde? ¿No hay dónde? Son estas familias, algunas de las que hacen uso de los albergues en la capital del estado, en donde se les permite dormir y refugiarse del frío. Espera tener mejor servicio, sobre todo en el área donde puedan lavar su ropa. Nosotros lo que queremos es para lavar y andamos sucios en la calle, no es justo que estemos sucios en la calle, pues, ¿a dónde vamos a pedir permiso para lavar? Sí, para bañar, sí, pero la ropa como nosotros, como mi niño, pues yo quiero lavarle su ropa, es lo que me interesa, sí que nos apoye el presidente o quien que nos apoye con un agua para lavar. En la capital hay tres albergues con una capacidad de 320 personas. Tenemos capacidad normal para 320 personas, sin embargo, en cualquiera de los tres podemos ampliar, en el Yimpatí y en el Orgú ya no sería sobre litera, pero sí con colchonetas, y el Ángel Berg invernal siempre es en colchoneta, pero también tenemos espacio para crecer. Noticieros Televisa, Ibar González.